Bueno, vamos a aplicar el teorema del resto en esta dinámica. Recordemos que el resto va a ser igual al valor numérico del dividendo para x igual a menos b. En este caso b vale 2, menos b va a ser menos 2. Entonces para x igual a menos 2, el resto va a ser igual a 4, reemplazamos x por menores, menos 2 al cubo, menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2 más 5. El resto va a ser igual entonces a 8 negativo por 4, menos 7 por 4, menos por menos da más, más 6, más 5 es igual a menos 49. Ustedes pueden verificar en todo caso aplicando la regla de Ruffini y a ver si el resto sale 49 negativo o haciendo la división desarrollada. Bueno, en este ejemplo, entonces para hallar menos b, fíjense que tiene un coeficiente diferente a 1. Podemos despejar, igualar a 0, 2x menos 1, igualar a 0 y despejamos la x para obtener b negativo. Pasamos al otro miembro, 1 y este 2 pasa, como dice, x es igual a 1 medio. Entonces, para x igual a 1 medio, el resto va a ser igual a 2 por 1 medio al cubo, menos 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 1 cuarto, más 2 más 5. Esto es 1 cuarto, 1 cuarto menos 1 cuarto es 0 y 2 más 5 es igual a 7. El resto es igual a 7. Vamos a ver este ejemplo de aplicación del teorema del resto. Pide determinar el valor de k para que el resto de esta división sea igual a 3 negativo. Bueno, entonces hallamos el valor numérico para x igual a menos d. d vale 2 negativo, entonces menos d va a ser 2 positivo. Y aquí ya está preestablecido el resto que es 3 negativo. Entonces hallamos el valor numérico, igualamos a 3 negativo. Entonces, 5 por 2 a la cuarta más 2 al cuadrado, menos k, que no sabemos, por x igual a 2. Menos 4, igualamos a el resto esperado que es 3 negativo, menos 3. Y vemos qué pasa. Al final, vamos a tratar de despejar k. ¿Cuánto es acá? 2 a la cuarta, 2 por 4, 8, 16. Y 6 por 5, 80. Más 4, menos 2k. Y bueno, acá tenemos 4, con este 4 negativo podemos cancelar, igual a 0. Entonces voy a tener acá, menos 2k, igual a menos 3. Y 80 pasamos al otro miembro con el signo cambiado, sería, con la operación contraria, menos 80. Entonces k va a ser igual a menos 83 sobre menos 2. Menos dividido menos da más. Entonces k va a ser igual a 83 medio. Vamos a mirar este ejemplo. Pregunta si estas dos expresiones son divisibles, aplicando el teorema del resto. Si son divisibles, el resto debería ser 0. Para el valor numérico del dividendo, siendo x igual a menos b. En este caso, b vale 3 negativo, entonces menos b es 3 positivo. Lo separa, x igual a 3 positivo. Y calculamos el resto. 3 a la cuarta, menos 3 por 3 al cuadrado, más 2 es igual. Resto es igual a 3 a la cuarta, 9, 27, 81, menos 9 por 3, 27, más 2. Resto es igual a 56, entonces resto no es igual a 0. Por tanto, podemos decir que no son divisibles estas dos expresiones.